Una extorsión Los secuestradores me llamaron para pedirme una fuerte cantidad de dinero Yo te voy a ayudar Un secreto saldrá a la luz Nunca pensé que el hijo de Esther fuera tuyo Y una noticia que lo cambiará todo Estoy esperando un bebé de la mía Al terminar libre para amarte